¿Qué tal? Aquí está una lección para el saxofón alto del tema Dime quién es de Los Rieleros del Norte Para nosotros está en el tono de Do Mayor La escala que no tiene sostenidos ni bemoles Todas las notas son naturales Y para el acordeón y bajo sexto sería el tono de Mi Bemol Mayor Voy a tocar la melodía una vez Y luego ya te digo cuáles notas son las que estamos utilizando Y es todo lo que lleva Un tema bastante sencillo Especialmente por el tono y aparte porque no es muy rápido lo que estamos tocando Entonces la escala rápidamente nada más para repasarla Son todas las notas naturales Entonces es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si natural y Do Esa es la escala que estaremos utilizando Y la primera frase es Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Mi Esta otra parte es un poquito más larga y suena así Mi, fa, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, mi Mi, fa, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, mi Desde el principio hasta ahí es Esa es la primera frase Sol, sol, fa, sol, fa, mi, sol Mi, fa, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, mi Y lo que sigue es La, sol, la, sol, fa, la 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 Y la otra frase es otra vez Fa, sol, la, si La, la, sol, sol Fa, sol, la, si La, la, sol, sol Fa, fa, mi, fa Fa Sol La Si La La Sol Sol Fa Sol La Si La La Sol Sol Fa Fa Mi Fa Ahora, toda la melodía en contexto entonces va a ser Y es todo lo que lleva, no hay vuelta alrededor de eso, es muy sencilla Y ya después de esto, pues todo lo tiene, le va segundiando Y algunos consejos rápidos para irle segundiando es Primero, lo que hay que hacer es tener un buen entendimiento de lo que está haciendo el cantante Entonces, lo primero que te recomendaría para empezar a aprender cómo segundiarle Es aprenderte las mismas notas que lleva la voz Ojo, es importante que si la vas a estar tocando en vivo con algún vocalista Que utilices su voz nada más como referencia No la vayas a tocar junto con él en vivo Porque uno de los problemas con el unísono Es que si no están completamente afinados Se escucha muy extraño, como que está chocando mucho la voz con el instrumento Entonces, usa las notas que está utilizando el cantante nada más como referencia Y ya después de eso, por lo general lo que está haciendo el saxofón Es ir tocando dos notas arriba Entonces, lo primero que dice el cantante creo que es Estoy desesperado Entonces, si la voz está Realmente lo que va a hacer la voz en este caso Te iba a decir que, por lo general, el saxofón siempre va arriba Pero hay ocasiones en las que el cantante canta la segunda cuerda Y el saxofón lo va siguiendo en la primera cuerda En la primera nota de la escala, por decirlo de alguna manera No necesariamente de la escala Entonces, si el cantante está diciendo Diciendo Estoy desesperado Sol, fa, mi, fa Sol, sol, sol Sol, fa, mi, fa Sol, sol, sol Sol, fa, mi, fa Sol, sol, sol El saxofón lo que estaría haciendo para segundearle es Y otra vez No sé cuál lleva la cuerda primera y cuál lleva la segunda Pero Esas son las dos opciones que tienes Tocar Sol, fa, mi, fa Sol, sol, sol O tocar Mi Mi, re, do, re Mi, mi, mi Y si te puedes dar cuenta dentro de la escala Cada una de esas partes solamente está separada Por dos notas dentro de la escala Entonces Si la voz lleva mi ¿Cuáles son dos notas arriba? Que es donde deberíamos empezar De mi a fa es una De fa natural a sol natural es dos Entonces Ahí está el intervalo Son mi Y fa Y puedes hacer lo mismo para el resto de las notas Entonces Si una de las De las cuerdas es Mi, re, do, re Mi, mi, mi Puedes apuntar las notas Mi, re, do, re Mi, mi, mi Ahora Esas son las notas principales Ahora Para la otra cuerda Lo que tenemos que hacer es buscarle El equivalente Pero sumarle dos intervalos hacia arriba Entonces Si mi Ya sabemos que tenemos que empezar en sol Que es lo que está haciendo esa parte Mi, re, do, re Mi, mi, mi Estamos bajando notas Mi, re, do, re Mi, mi, mi Ahora acá Si empezamos en sol Vamos a bajar también dos notas Sol, fa, mi, fa Sol, sol, sol Y ya en cuerda Así es como se escucharían Y la otra cuerda Y es lo mismo que tienes que hacer para el resto de las notas La, la El chiste es estar en una, una armonía así De una, una tercera Dos notas arriba de, arriba o abajo de la voz Para Para descifrar algunas de esas notas Pues puedes guiarte ahí con el, con el vocalista De cuáles son las notas que está utilizando Y ya Esto de De aprender a secundar Es un proceso bastante largo Porque hay que entrenar muy bien tu oído A A mandarle la señal al cerebro Para que el cerebro le mande la señal a tus dedos De donde deben de ir Cuando escuchen una Cuando escuchen una nota Entonces tiene, tiene mucho que ver con Con el tratamiento de tu oído Y también la, la destreza aquí Para eso te recomiendo practicar mucho las, las escalas Y, y empezar así De, de a poco Poco a poco Así puedes empezar a, a secundar Quizás nada más la primera frase Y ya para la próxima vez que lo toques Te aprendes la siguiente frase Y así hasta que termines una canción Después de que, de, de que aprendas a secundar Varias canciones Vas a, a tener un mejor entendimiento Y, y ya Cada vez que lo hagas Te va a ser más sencillo Entonces eso es lo que te recomiendo Ahí está la melodía Bastante simple Así que nos dio un poco de, de tiempo Para explicarte esto de la segunda Porque se utiliza mucho en, en temas así De los rieleros Y en, en muchos otros grupos norteños Ahora, el, lo único que nos falta Pues es que Terminan todos los versos El estribillo Y empieza otra vez la melodía Y aquí empieza otra vez el verso Y ahora en vez de, de cantar dos versos Antes de brincar al estribillo Ahora nada más canta un verso Un verso y luego brinca al estribillo Que dice Si vas a abandonarme No, na, 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 na Y luego vete Y luego ya el estribillo Dime quién es Y ya después de eso termina el estribillo Lo canta completo Y lo que hace el saxofonista para el final es nada más Sol, fa, mi, sol Y así es como termina Es bien sencillo este tema Pero es una excelente oportunidad Para empezar a explorar esos otros aspectos de la música norteña Ya que son muy necesarios Si quieres llegar a tocar en algún grupo o lo que sea Es muy importante que sepas Que vayas aprendiendo a segundear al cantante Mucha suerte Espero que no tengas muchos problemas para aprenderte esta lección Y que no haya sido tanta información así de golpe Lo de esto de segundear Mucha suerte y aquí estamos a la orden